Música Cayó en un estado de ACV y estuvo unos cuantos días internado donde la pasó bastante jodido y hoy una alegría para nuestro corazón y nuestro alma de tenerlo nuevamente aquí presente de haber transitado ese trance tan fiero acá lo tenemos al cual le tenemos que pedir un aplauso para este que hace tanto por nuestra tradición difundiendo nuestras cosas y llevando todas las cosas gracias gracias en nombre de Patricio que no le puede dar las muchísimas gracias de haber transitado un gravísimo problema de salud y hoy lo tenemos aquí nuevamente gracias a Dios y a la suerte que tuviste porque muchísimas veces de estas cosas nos afamo pero bueno Dios nos ha querido llevarte hermano gracias adelante Omar gracias compañero Payador buenos días amigos de Bonifacio de la zona de la región el gustazo grande de estar en este caso por primera vez trabajando aquí en el escenario pero ya hemos venido varias veces con distintas cámaras televisivas cierto para trabajar también con la mutual del jinete cosa que ya conocemos de este campo y esta hermosa localidad de Bonifacio así que gracias a todos los amigos del centro del Cencerro un saludo grande desearles suerte en esta fiesta hoy nos ha tocado un día lindo dentro de todo un poquito de viento pero es mejor que esto antes de que esté lloviznando cierto vamos a comenzar en un ratito cuando la gente que está preparadita para hacer la apertura nos diga vamos a ir recibiendo con alguna marchita que la gente del sonido estará buscando por supuesto compañero y así toda la gente de trabajo el paisano Montenegro el paisano Cardoso para que nos vengo nos vengo dibujando a distancia y vean por ahí no tengo los nombres Torre Udi Torre Oscar Pérez el Tuta Torre Fernando Alonso Tomás Riglo y Sergio Cardoso esta es la gente que vamos a tener trabajando más los palenqueros los señores jurados y toda la otra gente gracias Saltero Foto Impacto de los Pagos de Meró que también se ha llegado para tomar tomar la fotografía y dejarle su recuerdo impreso en un papel para que lo puedan a través de los años disfrutar este recuerdo maravilloso de aquí de la fiesta de Bonifacio adelante Omar Rodríguez y Aníbal Riglo y sonidistas y tiene nuevamente una marchita para hacer el hizamiento de la bandera ¡Gracias! ¡Gracias! a esa historia color cielo defensora de visual unión de duro y blando fue sable y voz de mando fue la custodia de un fuerte blanqui celeste la suerte y me ha brindado el destino jurando como argentino defenderte hasta la muerte bien compañeros tenemos allí al frente nuestro gaucho pabellón y aprovecho la ocasión para darle la bienvenida es la bandera nacida orillas del Paraná es la que nunca jamás por nadie fue pisoteada es la que se haya cargada de gloria y de libertad que grande mis compañeros se ve que no tiene escollo y van soltando los rollos y me apego a mi madero yo que nacido campero por mi bandera valiente pues delante de la gente lo debo de resaltar porque debo improvisar con las chispas de la mente muchísimas gracias payador vamos nos invitamos nuevamente a descubrirse porque vamos a entonar las estofas de nuestro himno nacional argentino García y de Bárbara línea número uno para el hombre de Guaquelén los dos son de Guaquelén Raulito García y el Aldo de Bárbara así que vamos a tener un finalista de Guaquelén y otro de los pagos de verón señores echan con todo y los dicen que el ganador conversada la situación se juntan línea número uno Aldo de Bárbara la gran final señores trabajando Garrica y Goitía muy pareja la final el vasco de verón con una leve ventaja se le niega el animal de poca doma de Bárbara señores animales nuevos recién trabajados y el ganador ha sido el hombre de Lolo invitamos a los dos al palco a cobrar el primero y el segundo premio señores premio Rubesito primer premio largamos la clina después los manzos primer premio señores para el público presente hacemos la la prueba de la vienda de Manso y nos venimos en categoría clina antes del almuerzo antes del almuerzo nos venimos en categoría clina de Virián segundo premio es el segundo alto de Bárbara de Guanguelen felicitaciones hasta Rosagasti larga con el número uno y Virián felicitaciones a los dos gracias 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 un muchachito iba y venía el tranquilo en unido seguía el pechizo tirando y al ir la fiona cimbrando y hacia un blanco padecioso ya tenés loco la final en caballos manso aquí en los pagos de Bonifacio señores festejando un cumpleaños un cumpleaños más de este pueblo campero Perón pescuecero el disco mientras estamos viendo esta gran final entre Aldo de Bárbara Aldo de Bárbara y el paisano Meronza el Aldo levantó la vista bien Aldito se va con dos premios el Aldo de Bárbara primero y segundo premio ganó el Aldito de Bárbara en Bonifacio Laguna Alcina el hombre de Guanguelen el Aldo de Bárbara en segundo puesto el paisano Juan Meron los invitamos a los dos al Paijo bien Aldito escuchame te llevaste a la plata no puedo decirlo te llevaste a la plata escuchá pero viste que había terminado me quedo sin caballo y ahora volví de vuelta felicitaciones lo compre ahora anda por acá Meron de vuelta se ha quedado por estos lados anda por estos lados trabajando en casa usted estaba allá ya por las 60 felicitaciones usted es de Guanguelen ¿no? felicitaciones bueno gracias había otro Meron allá Priscila Ropen Nicolás Guevara Nicolás Guevara Priscila Ropen a faltas iguales hay un ganador señores no me la afloje a faltas iguales hay un ganador señores porque se llama final y bueno sin ninguna duda volteando dos tambores Nicolás y al galope manso Jennifer Ropen va a ser la acreedora de la prueba y ganadora en categoría menores vengan al palco chicos los dos los invitamos los dos a esta prueba de rienda señores acá veniste Jennifer tenemos los 50.000 dólares para dar este premio y Nico también primer premio güey primer premio bien felicitaciones segundo premio el nene de Guanguelen felicitaciones gracias él está destinado me decían que estaba la chicharra electrónica me dijo el amigo esposo ¿cómo se puede entrar a la rueda? si te escucho la chicharra o la fauna se va a hacer la apertura ahí está el amigo Cufré también colaborando en la suelta es el araucano de Horacio García otra vez prepararse prepararse prepara Brian por dos señores atentos los jurados atentos compañeros amigos bien se va la primera revoliendo Brian se fue ahí está se le cagó un pingo vamos muchachos la va aguantando hasta ahí no más llegaba bien compañeros bien compañeros bien ahí está el capataz de campo dice que se va el Hugo Cufré Huguito Cufré de Deroce fue mirá a las patadas del pingo y lo dejaba bueno bueno el Marcos Canove gilete de Carlos Casares ahí está el matrero tenemos tormenta y eso decíamos puede hacer que no esté nublado que no llueva mejor que haya vientito no hace calor cierto los mosquitos se van para el otro lado se va entonces la monta de Parenque 3 Marcos Canove vamos Marquito que usted conoce de la categoría también ahí estamos el capataz de campo levantó Revenque señal que tenemos salida otros 8 segundos que van a comenzar a correr en la checharra electrónica de la gente del Cencerro el Cencerro es el centro cierto el que organiza esta fiesta aquí de estos lindos pavos de Bonifacio a ver que pasa ese santigüel paisano ahí lo tenemos el Marcos Marcos Carvez ahí se va a ir entonces le bajaron la careta y se fue el hombre de Cazares a las patadas vamos Marquito que aguanta va bien el paisano prendido vuelve a engancharse buena buena ahí está Marcos García se prepara en el 2 le sacaron la soga se fue Juan Cruz mira que lindo prendido a su estilo baila en la mano fineteando para que lo vayan aplaudiendo a Juan Cruz Jesús Lucinda señores que se fue el tiempo entrando Jesús Ocampo Mauricio Ramírez y cumplida la tarea compañero payador no entró entró el talero pero se fue el 2 señores se fue el 2 vamos Nico García mira los patadas gateado va lindo castigando el hombre va aguantando alega Dios la historia de nuestra patria argentina con jinetes de la clina siguiendo su trayectoria que refresquen la memoria a los grandes historiadores le damos retiro honores a nuestros tartarabuelos y a esos ganchos que en pelo corrieron los invasores gracias Rubén ahí estamos entonces de Luis Bolonqui la batelera para el Nicolás Piñel Palenque número 3 atenta las miradas al 3 allá en el rinconcito cerquí en Sebastiana Terraza Gasti y en el 2 va a ir en Daniel Lacoste una de las glorias de la zona del Robert hoy aquí en los pagos de Bonifacio se van 3 señores se van 3 Nico las Piñelas jinetes la batelera de Boloquia a ver que pasa si atentos todos se fue nomás la batelera se va el Nico Piñel para la cabecera en el campo la va aguantando Nico bueno el vasquista Terraza Gasti vamos Vasco Viejo las espuelas el tribuelo largo y lo tenemos calzadito el vasco de los pagos de Deroz se le fue se le fue y ahí estaba el nombre y el talero de Damaso y el aplauso también en el 3 se está preparando Juancito Enrique el hijo del pucho Enrique allí de Deroz y en el 1 va a venir el César Terrilla de Carué pero nos quedamos en el centro vamos Daniel Viejo que usted conoce la categoría como lo hicieron ya por los pagos de mí hace 20 años atrás ahí lo tenemos ahí lo tenemos muchachos mira que lindo Daniel Viejo prendido el paisano me le sacó el enganche y le ganaba en la fiesta de los agrarios recuerda el primero de mayo no sé si fue este año o el otro anterior pero con muy buena monta también vamos Juancito Viejo se fue Juancito Enrique señores el de Deroz afiladito la lleva castigando vuela la boina sigue jineteando se le volvió el animal y le ganaba el aplauso para el Juana Enrique segundo después los señores jurados son lo que determina el puntaje de cada una de las montas nosotros desde aquí a veces decimos mira que linda mira que buena ellos dirán lo que ellos corresponde cierto de acuerdo a su criterio y se fue señor y se fue Torrilla y se fue Torrilla para arriba el animal mira que lindo vamos vamos Torrilla Viejo va jineteando castigando rapidito a dos lados sacando entonces el jinete los amigos apagradores y cumplen la tarea qué lástima ahí le salió no pero no sé si está largado allá va jineteando el paisano pero no sé si tenemos tiempo de jineteada entonces el Maxi Chemendi señores otro de los pagos de Dero compañero Rubén sin la mulita del freno del animal y bueno y le vamos a dejar algún floreo al Maxi para reforzar un poco la clina la clinera boina roja para el Maxi de Dero se fueron majineteando mira que linda Maxi usted conoce la categoría castigando a dos lados linda la monta de Maxi Chemendi la mulita en el freno el aplauso para el hombre de Dero compañero y se lo voy a aclarar puedo decir cabalmente el aplauso de la gente me lo preciado de llevar gracias fallador gracias gracias ahí está entonces gracias chiquita Vilera es el chiquito el hombre que está teniendo el animal para que se vaya de la tropilla de Juan y Holgado Juan y Holgado entonces con la cimarrona Palenque uno de Trenquelau que no ha venido los ocho espagos trenquelauquense vamos Juan y que le salió mala el sobrino de Alicotazona y se fue y se fue vamos Carlitos viejo me lo llevó para un lado para el otro pingo de Aguilera vamos Diego viejo a ver que hace uno de los hijos del muñeco ahí está don Cardoso anunciando la salida Palenque tres las miradas puestas los señores jurados los amigos los apadrinadores atentos también y se fue y se fue que pingo a las patadas se le va a volver se le volvió arriba el paisano mirá que lástima la última le ganaba está ahí está bueno bueno se le vio al suelo el grande Paz de Cuenca che fineteando el paisano mirá que lindo brotan los aplausos bueno bueno el aplauso grande está Jesús del campo Mauricio Ramírez era el Cristian Prado de la Barriga monta número 16 al afuera del acuerdo cierto porque son padrillos y hacen despelote ahí Alejandro Vera señores el de Trenquelau que nació donde tenemos la emisora radial el U11 todos los sábados de 6 a 8 y media ayer estuvimos hablando y se fue y se fue Alejandro ahí está el carrito jineteando ay me lo llevo y se va señores el también ilustra dio la barrilla el chico a jinetear vamos muchachos vamos ahí estoy le echó la lonja y se fue y se fue el duende de Sánchez señores mirá que linda las patadas el animal y bueno le dio pero se acomodó el paisano grande que grande el aplauso entonces el aplauso ahí para Damián ilustra que quería seguir jineteando imposible prácticamente Leonardo López se va a ver que sucede en sombra de Cufré a ver que está saliendo de ese palo número 1 señores ahí lo vamos a tener con la monta número 28 segundos que van a comenzar a correr y se fue nomás y se fue Leandro López mirá que lindo afiladito el paisano tirando para adelante el pingo por allí pero se le fue el troce largo y cumplida las tareas para Leonardo López ya se cumplió la tarea los pampeanos de la Roruega ahí se fue Damián Bravo mirá que lindo tiene que andar el paisano pampeano como decimos es la girita de la provincia el Damián Bravo y la medallita de Álvarez linda la monta que el aplauso merecido dice que se va el Cristian Prado de la Barría el grande de Pá de Cuenca a ver que hace este animal a ver a ver a ver los señores jurados dijimos Ramayu Reden y se fue el zurdo jinete mirá que lindo Cristian Prado jineteando se va para arriba el pingo mirá que abalanzo es tremendo bueno bueno que espectáculo realmente el aplauso lindo si bien en grupa también se ven buenas montas y en clina bueno la jineteada en general es un deporte tan lindo que a todos nosotros nos gusta hace 11 años la loja de la espalda el bautista vamos a ver porque hay tantas porquería por ahí en televisión cierto que da pena cierto y mirá los noticieros que va a ser me imagino hoy lo que deben ser los noticieros de capital todos hablando de la barría cierto lamentablemente es así pero bueno cuando no hay casos rutilantes así levanta el surdo bautista torres en la revoltosa y se fue no más vamos bauti que usted la conoce mirá que lindo es bachadito para atrás le hace flamear los estribos como les decía animal de garcía mirá que linda va corriendo despacito a los 12 12 segundos ahí está mauricio armamiles y el jesús ocampo y el aplauso y la copla del payador para bautista torres apellido largo pero se debe de jinetear el paisano ahí está y se fue y se las puso en las paletas mirá que lindo se va viejo tiene como perder pisada pero se acomoda el pingo vamos muchachos de veros señores Sebastián Torrezagasti se le volvió buscando las pisadas ahora sí lo tenemos castigando suena suena los 12 y el aplauso para el Sebastián Torrezagasti y el pimentón compañero en este día de farra yo hago gemir la guitarra de la prima la bordona el pecho se me emociona ante esta rueda campera si pares el corazón te quiere saltar pa' vos gracias compañero se fue el pablito vera palenque 3 mirá que linda la tranquera se vino al suelo el chile atrás Don Cardoso decide el capataz de campo dice que está en el 1 se va en el 1 entonces demorala Javier Fancy un cachito se va señores el Juan y la maizón palenque número 1 representa los pagos de veros se llama la yarará y es de Rosario Cuenca a ver qué sucede a ver qué sucede con el Juan y la maizón y la yarará mirá que linda se quita el palenque como rodeando los flamea las clineras del pingo vamos muchacho Juan y la maizón qué linda monta paisano espectacular bueno 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 chel aplauso merecido una pelea tremenda maizón y nos vamos al 2 atento una pelea tremenda el hombre y la reservada pero corte relator sale la otra jineteada gracias payador gracias ahí está nos vamos con el Alejandro Vira palenque 2 Alejandro Vira de tren que lauque mira el cencerro de Fancy quiere sonar el cencerro en la tarde linda de Bonifacio vamos a ver lo llevó a las orejas y se fue nomás el cata zamacona jinetean señores mira que linda se estiran cabeza a cabeza van buscando el centro del campo es el nieto de Sanzone y es el Aníbal zamacona jineteando bueno bueno cumplida la tarea lo aplaudimos también al chico de los pavos de veros compañero y yo les quiero aclarar a la vera del destino porque te dejaba un verso noble jinete argentino gracias gracias payador se ve al 2 se ve al 2 atento la campana atento ahí está Pancho Rolandia jineteando señores mira que lindo el trabuco también de Sanzone tirando para adelante mira que bueno llega el alambrado ahí está reboleando la lonja el paisano se llama Héctor Pancho Rolandi ahí está cumplida la tarea entra Jesús Ocampo y Mauricio Ramírez Pancho Rolandi que está padrinando Marcos Canove señores ahí lo tenemos Palenque 13 va a la tercera a ver que hace la India va a buscar la estondería y se fue el marquito jineteando en bastos y en cimera ahí está tiradito para atrás el paisano pechando las riendas el pingo va linda la monta Marcos se le la dio se le la dio ay 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 a ver a ver zafaron los estregos por suerte ah bueno bueno ahora sí se prende la lucha Johnny Melgarejo jineteando el palomo de Voloki se presentó la jineteada aquí en el medio del campo de jineteada exactamente cumplida cumplida la tarea ver Johnny zafaron los estrenos va a haber cuatro categorías Lina Grupa Piñel Palenque uno atento atento que es el uno que se fue nomás ahí lo tenemos a la tira de Voloki el Nicolás Piñel jineteando el chico de Loense mira que lindo le abre las estribas grandotes revolía la loja el paisano muy buena monta espectacular entonces cumplida cumplida se quedó el último la monta Nicolás Piñel la sacó de boca viene el hermano García de Horacio García precisamente un recuerdo para mi amigo Joaquín que nos mira desde el cielo Joaquín García atención señores Eduardo Medina la lleva una gateada de la marca de García hermano Hércoles el jueves ahí lo tenemos jineteando señores el animal de García es Eduardo Medina que la viene floreando con el rebenque señores es buena la camorra es bueno el entreveo y tiempo de jineteada adelante pasajero leo 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 en la la y ¡Gracias! ¡Gracias!